Ok, bien chicos sean todos muy bienvenidos a este video así como por así decirlo informativo entre comillas De por qué no... por qué no he subido video últimamente a mi canal Por qué lo tengo tan... pero tan, pero tan, pero ultra, hiper, mega, tan botado Han pasado su buena cantidad de meses, su buena cantidad de meses sin subir, sin ninguna clase de conten... What the fuck, sin ninguna clase de contenidos, sorry me distraje, es que ando medio... Ando medio distraído Los motivos de por qué no he subido video últimamente al canal Es por... simple y llanamente de que no he encontrado... Como... motivos entre... No sé cómo explicarlo, es que es como... no sé No he encontrado... esta weá... no hay motivo ni sentido, no, nada que ver No he encontrado videos, por así decirlo, para hacer video reacciones Video reacciones, sí, por qué, por qué para los que no sepan, para los que no estén enterados todavía No he encontrado... no tengo computador propio todavía para volver a hacer los videos que eran normales Normales en mi canal, normales, por así decirlo, entre comillas Normales me refiero a los creepypastas Normales también me... 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 me refiero a... ando muy... así como... ido... ando muy ido de... 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 de pensamiento Como que el tren de pensamiento que yo a veces como que... como que... 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 que se me pasa Se me pasa así, como que... así como que... sí... sí... se va Como que... como que se va Eh... eh... no he encontrado videos para hacer video reacciones Eh... todavía no poseo un computador... eh... propio Para poder hacer... eh... mis videos normales como puedo... eh... como... como dije anteriormente Y como que no lo expliqué muy bien Pero punto aparte Videos normales así tipo gameplays Como los que hacía antes, creepypastas Y eso más que nada Aparte de que Para los que no Estaban enterados, para los que vienen recién Integrandose al canal Yo estoy, este año me puse a estudiar Técnico en Sonido Sí, técnico en sonido Me puse a estudiar Técnico en sonido, ahora estoy De vacaciones Estoy de vacaciones, aprobé De todos mis ramos Gracias al cielo Aprobé de todos mis ramos Gracias a A A los frutos De mi estudio, de mis horas de estudio Y bueno No he podido Subir Videos Porque Vuelvo a reiterar No he encontrado No he encontrado Algún video Realmente así como No sé Aparte como que no me envían Videos así como De screamers Así como videos para hacer Videos reacciones Tipo La sección que Había denominado Así como Los creepy sustos Que van relacionados Directamente con la Con las animaciones Con 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 weas De Videos Así tipo De personajes De creepypastas Para hacer Video reacciones Screamers También Screamers No he encontrado Y tampoco me han enviado Screamers Buenos Para Los que me quieran ayudar Traten de revisar Un poco más El contenido Acá En la parte de acá abajo Porque sé que Al momento de subir este video Van a salir algunos videos Acá abajo De mi canal Algunos screamers Que yo ya no haya visto Que no haya explorado Que 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 no los conozca Que no los conozca Que no lo Que En resumidas cuentas Que nunca lo haya visto Como para que la reacción Para la gente que no me cree Porque pasa Para la gente que no me cree Que Que es Eh Eh Verdadera Que Que es verdadera Mi reacción es verdadera Al momento de ver Los videos de la De las reacciones No No actúo para nada No actúo para nada Soy muy 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 Miedoso Soy muy miedoso Eh La otra sección Que yo más detesto De las video reacciones Son las Eh Las denominadas Puck reaction Puck reaction Eh En resumidas cuentas Se trata de Videos Asquerosos Así tipo Minas Comiendo Mierda Excremento Vómito Pura hueá asquerosa Tampoco Tampoco Me 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 han enviado Eh Videos O nombres de videos Para poder buscarlos Y Si Eh El lugar donde veo los videos Es en el computador En otro computador Es en otro computador Pero Ese computador No es mío No lo puedo cargar mucho Con mis cosas Con suerte Puedo hacer ahí No sé Descargar un Par de juegos Descargar un par de juegos Eh A lo más También Puedo hacer Mis Trabajos Del instituto Puedo hacer mis trabajos Del instituto Si Y Nada No puedo hacer nada más No puedo cargarlo mucho Porque aparte el computador Ya de por si está Lento Está Lenteja Está Muy Lento Valga la redundancia De la palabra Pero Bueno Eh Mi canal De por si No va a desaparecer No voy a borrar mi cuenta No No lo pienso No prometo nada Porque cada vez que prometo algo Me cuesta mucho cumplirlo Entre comillas Eh Eh Para la gente Que me quiera Ayudar De cierta Manera Para la gente que me quiera ayudar De Mandarme Screamers Eh Un video así Creepy De la sección de Creepy sustos Con Konamaru Soy yo Que soy yo Eh Así tipo animaciones De creepypasta No sé Así ya Mándenme 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 Un mensaje Privado O un correo Con Algún título del video O ya sea Eh Mucho mejor Que sea El 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 link Del video Eh Y Y Y eso Y eso Entonces Ese Ese Es El 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 motivo Fundamental El motivo Que Más Es como No sé El motivo El motivo Esencial El motivo Principal De por qué Yo Yo Ya No Subo Contenido Porque Igual Estar Grabando No sé Algo Random Por así decirlo Random En el sentido De puta ya Por ejemplo Me voy a grabar Eh No sé Comiendo Es como Nada que ver Pues entonces Como no he encontrado Videos De esas De ese tipo De clase No he podido Subir Valga la remontancia Eh Videos A mi canal Entonces Les pido Eh Paciencia No se Desuscriban De mi canal No se Desuscriban Ahora Si tú Quieres irte Pucha Gracias por el apoyo Y Adiós Adiós Y Eso Esos son Los motivos Aparte Ahora estoy En mi última semana De vacaciones Porque Si Aproveé Mis ramos Algunos A punto y codo Como se dice Acá en Chile Porque si Soy chileno Soy chileno Wey Soy chileno Soy tan chileno Wey No Soy chileno Y O sea Si Eh Pasé todo mi ramo Estoy de vacaciones No tengo nada mejor que hacer Me dan ganas de grabar Pero Eh No sé No he encontrado Videos Para hacer video reacciones Porque vuelvo y repito El computador No lo puedo cargar mucho Con Con las cosas que tengo O sea Con las cosas que ya tiene Que Que no es mío Y Y aparte que está lento Entonces Funciona Muy Lento Para poder hacer Mis videos antiguos Ay Disculpen Mis videos antiguos De gameplays Y todas esas cosas Así que Si tienen algún video Ya sea De La sección De creepy sustos Que son Videos Eh De creepypasta Pero no No son relatas Sino que son así como Animaciones terroríficas Y bla 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 Eh Screamers También me pueden enviar Y Y Y Del post reaction Eh No 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 quiero No quiero arruinarme la once Como lo hice retirada Así que Eso pues muchachos Eh Disculpen bien la actividad Durante Meses Durante meses En mi canal Y Y Eso pues Sin Más Nada Que Decir Nos veremos Hasta una próxima ocasión Que ojalá Ya tenga Un contenido Más o menos Eh Fue más o menos Eh Que vuelva La Normalidad Del canal Aparte que estoy estudiando Igual quita tiempo Tengo una banda Y Y Otras cosas más Así que eso Bueno muchachos Esa fue mi información Fue Son once minutos Con Diez Once Doce Son once minutos De pura información Un Un poco reiterada Pero bueno En fin Lo estoy dando la lata Eh Nos vemos en una próxima ocasión Que ojalá sea pronto Y que sea con un Eh Con un video Que realmente valga la pena Y Eso Adiós Se me cuidan Y sayonara No Ok No 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 No